Bueno, vamos a comenzar con el tema 6, tipos y tamaños de macetas En este tipo de recipientes pues tenemos diferentes materiales Tanto materiales diseñados, especialmente fabricados para este propósito Como también pues a veces utilizamos algunos recipientes que nos pueden servir de macetas Cubetas, estas cubetas de pintura de 20 litros o de galones Ese tipo de materiales pues también nos pueden servir en un cultivo de hortalizas A veces en casa podemos utilizar este tipo de recipientes que no son muy estéticos Y colocarlos dentro de algún otro recipiente más grande que esté pues con un diseño bonito digamos Como lo que hacen a veces en los bancos o en las tiendas Y también pues materiales que son pues ya más específicos para estos propósitos Hay macetas de plástico, macetas de unicel, el poliestireno, macetas de barro, macetas Encontramos hasta de piedra, de madera incluso Hay varios tipos Acá por el, estoy recordando acá por el estado de Puebla Por Guauchinango, por ahí esa parte Yendo hacia Poza Rica usan un material que sacan de los helechos arborescentes Y que sirve mucho para las orquídeas también Es una, parece que está tejida la canastilla con la que hacen esos recipientes Y para las orquídeas funciona muy bien Maquique se llama, ahora que me acuerdo ese material Y también podemos utilizar, se utilizan mucho las bolsas de polietileno negro Ya en cultivos ya industriales, viveros Es muy económico Para propósitos de almacenaje Pues en un pequeño espacio se pueden guardar miles de bolsas Entonces son bastante prácticas en ese sentido También a la hora que se dejan de usar Se vacían y se guardan También en muy poco espacio Esas serían algunas ventajas Las capacidades también son importantes Les comentábamos la clase pasada Que las macetas de tamaño más grande Tienen más capacidad de retener agua Y digamos que nos amortiguan La extracción del agua que hace la planta Nos hace un efecto ahí amortiguador Es decir que al almacenar más agua Pues la planta tarda más en terminarse la reserva de agua Que hay dentro de una maceta más grande O dentro de un volumen de sustrato más grande Que en una maceta más pequeña Entonces la relación entre una maceta Y el tamaño de la maceta y el tamaño de la planta Es muy importante Otro aspecto importante es la relación área-altura En cultivos aquí les llamamos de cobertura O extensos Por ejemplo donde tenemos que Pues nos interesa cosechar las hojas Más que el fruto Necesitamos más que nada superficie Más que crecimiento vertical Tenemos crecimiento horizontal Es el caso por ejemplo de la hierbabuena El cilantro, el perejil Nos interesaría en esos casos Que la maceta tenga mucha superficie Y no tanto altura Para tener una mejor producción Otra cuestión es que en las macetas muy altas El agua se tiende a ir Por efecto de la gravedad hacia el fondo Entonces vamos a tener muy restringida el agua En la parte superior de la maceta Con muy poca agua en los centímetros superiores De la maceta Y el agua que está debajo Pues no va a estar al alcance De las raíces de muchas plantas Sobre todo por ejemplo de estas pequeñas Hierbabuena, perejil, cilantro Apio tienen raíces muy pequeñas Rabanito por ejemplo Tienen raíces muy cortas Y en una maceta alta Estaríamos teniendo ahí Gran cantidad de suelo Pero desaprovechado Y además tendríamos que estar regando De todas maneras con mayor frecuencia Porque el agua se va Por efecto de la gravedad Hacia la parte de abajo Bueno, el tamaño de la maceta Entonces nos define la capacidad De retención del agua Es básicamente en función del volumen Esa capacidad de retención del agua También las macetas más grandes Nos van a proporcionar Un mayor efecto amortiguador En la disponibilidad de agua Para plantas pequeñas y medianas Y el efecto amortiguador Será más bajo para plantas De gran porte Y de desarrollo excesivo Como enredaderas o rastreras Como si sembráramos en una maceta En cualquier tamaño Digamos, en una maceta de 10 litros Le sembramos ahí Una planta de calabaza Que da guías y crece muchísimo Y tiene mucha raíz Cuando esta planta Estén floreciendo La vamos a tener Nos va a deshidratar el sustrato Mucho, muy rápido ¿Sí? Entonces el efecto amortiguador Ahí pues se pierde ¿Sí? Ya está por aquí María Luisa Bueno, seguimos Con el mismo tema El tamaño de la planta Ahora al revés Digamos Plantas de porte bajo Se siembran para su cultivo En, perdón Se me mueve esto Ya para su cultivo final En macetas de poco volumen ¿Sí? Cilantro, rabanitos Perejil, cebolla Aquí les ya puse Algunos tamaños recomendables Para estas especies O plantas equivalentes En crecimiento Les decía Ah, bueno Ya incluí rabanitos Perejil Tal vez apios De 1 a 5 litros Macetas de 1 a 5 litros Plantas de porte mediano Se siembran O trasplantan En macetas medianas Eh, hablaríamos ahí De apio, romero Yerbabuena Zanahoria Que necesitamos también Ahí sí necesitamos Una cierta profundidad Para que crezca la raíz Y hablamos de Macetas que tengan Entre 5 y 10 litros Eh, como un criterio Las plantas de porte alto Y de gran desarrollo De follaje Se trasplantan Para su cultivo En macetas grandes Jitomate Tomate verde Pepino Calabacita Y se recomiendan Ya macetas De 10 a 30 litros Si se acuerdan En los Las macetas Que les he enseñado Donde tengo Los cultivos De De pepino Y jitomate Están en macetas De aproximadamente 10 litros ¿Sí? Y después Y van Están tutoriadas Esas plantas Tienen Gran crecimiento De follaje Eh, las plantas De porte ya muy grande O de desarrollo Muy extenso Como les decía Las calabazas O los chayotes Que son Enredaderas muy Muy grandes Si se quieren cultivar En maceta Entonces se tendrían Que cultivar En macetas Muy muy grandes Extra grandes Les puse aquí En los supermercados Siempre Encontramos Este tipo De macetas También De Eh, arriba De 30 litros 50 Hasta 80 litros Hay macetas En En estas Este En estas tiendas De autoservicio ¿Sí? Eh, o también Si se Eh, hay En las En las personas Que tienen Pues sus Sus ranchos Por ejemplo Llegan a utilizar Barriles Incluso, ¿no? Como macetas Que son Pues les dan estética También a su A su A su A su construcción De tipo colonial O la que tengan, ¿no? Y bueno Ahí les puse Esos ejemplos Calabaza Chayotes Frutales ¿No? Podemos cultivar Frutales En una En una maceta Siempre que Cuidemos que sea Del tamaño Adecuado Eh, y los árboles Bueno Podándolos Eh, se mantienen De buen tamaño Y podemos Producir Digamos no mucha fruta Pero si tener Alguna Alguna cosecha, ¿no? Si es que tenemos El espacio también Porque Aunque sean macetas Los árboles Eh, ocupan Bastante espacio Aquí, bueno Veo a la manera De un pequeño repaso De los sustratos Que hemos visto Y estas son fotos De Finlandia De Rusia De por allá Eh, esta es Esta es Esta ya es una mezcla Son mezclas De tierra especiales Para Aquí tendríamos Que leer Qué tipo de Para qué tipo de Cultivo se recomiendan Si es para germinación Para macetas, ¿sí? Hay diferentes tipos Hay diferentes tipos Eh, bueno Este era el precio De, esta es la etiqueta De acá El tesontle También para hidroponia El tesontle Negro Ahí en Home Depot Quejes Tendríamos más confianza De que este material Viene esterilizado Aquí me parece Que es el volumen 30 litros Ah, 30 kilogramos Dice No, no litros Bueno Eh, también Ahí en estas tiendas Podemos encontrar Algo de Perdón Este Me anda fallando Aquí la El teclado Eh, materiales Fertilizantes Sulfato de amonio Por ejemplo Bueno, para darnos Una idea de los precios También es Este es, digamos Un fertilizante Relativamente barato En comparación Con los demás Con triple 17 O nitrato de amonio Difícilmente se va a encontrar En estas tiendas Normalmente Encontramos este Sulfato de amonio Eh, he llegado a ver Urea Pero la mayoría De las veces Solamente Encuentra uno Este sulfato de amonio Que aporta nitrógeno Eh, acá El fertilizante Fertilizante para orquídeas Que en el video Que les compartí En Classroom Ahí lo menciono Para la preparación De una solución nutritiva La ventaja De este Fertilizante para orquídeas Es que Es Tiene Nitrógeno Fósforo Y potasio En 17% Cada uno Y Es muy soluble Son formas muy solubles Tiene nitrato De potasio Fosfato De amonio Me parece Y algún Y de potasio De tener Cloruro De potasio O algo así Eh, esos fertilizantes Son algo más caros Y por eso La mezcla Pues es El precio se eleva Este es nada más Medio kilo Y este es su precio 92 Y el sulfato de amonio En la bolsa Este es de un kilo En 42 ¿No? También es muy soluble Esa Eh Este sulfato de amonio También lo he utilizado En Mucho En Soluciones nutritivas Para complementar El nitrógeno O para suplementarlo Eh También otro producto Que utilizamos En nuestras prácticas Es el enraizador También se encuentra Ahí en Home Depot Es la misma marca Que yo Utilizo Eh El precio Pues es un poquito Elevado Porque son Materiales de Eh Reguladores del crecimiento Vegetal Y el que está aquí Junto Ya no lo tomé Directamente Específicamente Pero es también Un material Que se utiliza Para mejorar El Para reducir El estrés Del trasplante Y también son Reguladores de crecimiento Entonces de hecho Este otro material También lo podríamos Sustituir Por Por el enraizador Porque de hecho La base también son Auxinas Los reguladores de crecimiento Que promueven El crecimiento De las raíces Nada más que este Está diseñado Más para Para el trasplante Digamos que el cepellón Lo vamos a impregnar De este polvito Igual que el esqueje Lo impregnábamos En este En este En el polvo De este De este otro producto De enraizador Si Pero digamos que Si ustedes prefieren Utilizar este También les puede servir Como enraizador Tiene las mismas Es el mismo ingrediente El que El que tiene en su formulación El ácido indolacético En la parte de plaguicidas También Algunos de estos Plaguicidas Los vamos a ver Los que he utilizado Más es este Que está aquí Este no tiene el nombre Este se llama Imidacloprid Se utiliza Para algunas Es sistémico Se aplica en el suelo Y sube Por el sistema El sistema Este Ay Este Vascular De las plantas Y sirve Para algunas Plagas difíciles Como el Pulgón Harinoso Este otro Este otro Es un insecticida Piretroide Que también Que se utiliza Y sirve Muy bien Para controlar Pulgones Para controlar Araña roja O También la Mosquita blanca Que son plagas Un poquito difíciles Y que No faltan En cultivos De Calabacitas Bueno Las cucurbitáceas Pepinos Calabacitas En Solanáceas También En los minadores En los jitomates Son muy frecuentes Y con este Lo podemos controlar Los minadores También En la hierbabuena Bueno Esos Los vamos a ir ¿Cómo se llama? Este Aquí lo Aquí lo Lo ponen Como Creo que tengo Una foto Más cercana Este Es este Si me ven ¿Verdad? Es insecticida Casa y jardín Y está formulado Con base En Valerato Y este lo pueden Conseguir En Home Depot Pero también En La mayoría De los Del departamento De jardinería De los supers De De Chedrago Y de Walmart Ahí lo encuentran Seguro Este Este Producto Y si no Ven en la etiqueta Hay otros Productos Ahí que venden Este Nada más que diga Fenvalerato Es la Es el ingrediente Activo Por aquí Aquí lo vamos A tener En las Siguientes Diapositivas Y bueno Los demás Materiales Son Este Algunos Para Controlar Hormigas Y otras Cosas Aquí también Otra cuestión Que vamos A ver Más adelante Es el Etiquetado De los Agroquímicos Esta Cinta Que tienen Abajo Aquí está En color Azul En color Amarillo Hay otras Que tienen Esta Estas Esta Etiqueta En color Verde El verde Es el más Inocuo Digamos El azul Es un poquito Más peligroso El amarillo Ya es bastante Peligroso Y el rojo Son los Productos Más Peligrosos Más tóxicos Por su toxicidad La mayoría De los productos Que yo les estoy Mencionando Por Tratarse De cultivos Que hacemos Pues en casa Donde podemos Tener Incluso Mascotas Y sobre todo Cuidar a los A los niños Si hay O si tenemos De visita Entonces Estos productos Pues lo Más seguro Obviamente Es no tenerlos En casa Esa es la Recomendación Número uno Y si hay que Tenerlos Bueno Que sean los De toxicidad Más baja Y que sean Pues bien Resguardados Incluso bajo llave Si es posible Es lo mejor Este Bueno Sobre manejo De control De plagas Y enfermedades Hay un Concepto Muy importante Que es El control Integrado Ya hemos hablado De varios Aspectos Que tienen que ver Con el control Integrado Algunas son Controlar Las malezas No permitir Que dentro De nuestro jardín O de nuestra Hortaliza Crezcan plantas Que puedan ser Hospederas O hospedantes De plagas Y de enfermedades Muchas malezas Son Susceptibles A estas plagas Y luego Se pasan A nuestros Cultivos Eso lo vamos A ver Más adelante Con algún Detalle En algunas Plagas También Otra cosa Que ya hemos Mencionado Con respecto A este Control Integrado Y que es Muy importante Es Seleccionar Las variedades Que tengan Menor Susceptibilidad A plagas Y enfermedades Locales Al lugar Que estamos Donde estamos Nosotros Haciendo Nuestro Cultivo Y así Vamos A Seguir Viendo Algunas Otras Recomendaciones Que tienen Que ver Con este Control Integrado Y la idea De esto Es que En una Diapositiva Más adelante Vamos a ver Que el último La última Alternativa Que La alternativa Que debemos Dejar Hasta el final Cuando ya No hay Más remedio Pues es Aplicar Algún Producto Algún Control Químico Lo que Le llamamos Control Químico De plagas Esa sería De preferencia Pues No aplicar O sea No aplicar Porque no Se necesita Cuando hemos Controlado Todas las demás Variables Podemos Prescindir Mucho De ese Tipo De control Y es Lo Ideal Digamos Aunque Pues lo Ideal Igual Siempre Es difícil De alcanzar Vamos Vamos a Hablar Un poco De plaga Conceptos De plaga Y maleza Concepto De enfermedad Vamos a Ver algunas De las Principales Plagas De insectos Arácnidos Sácaros Mencionar Algo Sobre Nematodos Gasteropodos Son los Caracoles Y las Babosas Que llegan Luego a los Cultivos Por ahí Me encontré Un día Que estábamos Ahí En el jardín Revisando Nuestros Avances Ciclos Biológicos De algunas Plagas Crecimiento De hongos Y bacterias En estas Condiciones Son ideales Para Para su Desarrollo Alta Humedad Relativa Contenido De materia Orgánica En el Suelo Los Nutrientes Muchos De los Nutrientes Que agregamos A nuestras Plantas Pues también Nos favorecen El crecimiento De hongos Y bacterias Entonces tendemos Que controlar A lo mejor Otras Variables Como la Humedad O la Temperatura Si se puede Si estamos Trabajando En un Invernadero O en Interior De una Construcción De una Casa O de un Departamento Bueno Conceptos Una plaga Es una Población De organismos De una Sola Especie O una Misma Especie Que prolifera Y sale De control Consumiendo O dañando Un cultivo Particular Que nos Interesa Ahora El umbral De daño De la Plaga Es el Tamaño De la Población De la Plaga A partir Del cual El daño Físico Se reflejará En el Resultado Financiero Del cultivo Nosotros Nosotros A nivel Doméstico No estamos Hablando De un Resultado Financiero Pero si Estamos Hablando Hablaríamos De una Cosecha Necesitamos Tener Una Cosecha Con Un mínimo De calidad Y con Cierta Cantidad También De preferencia La mayor Cantidad Y la Mejor Calidad Entonces Cuando Esta Plaga Pues ya Nos amenaza A la calidad Y a la Cantidad De cosecha Que podamos Obtener De nuestra De nuestro Cultivo Pues ya Nos estamos Ya estamos Hablando Pues de una De una Plaga También Hay que A veces Hay que Hay que Tener Un criterio También un poquito Más amplio En que No Pensar que Cualquier Gusano Que se está Comiendo Nuestras Plantas Cualquier Oruga Pues ya Es una Plaga A veces Las mariposas Por ejemplo Pues nacen De esas Orugas A veces Estamos Nos gusta Mucho Ver los Jardines Donde hay Este Colibríes Y mariposas Y este Tipo De animalitos Pero les Estamos Por otro Lado Aplicando Insecticidas Entonces También hay Que tener Ahí A veces Sacrificar Un poco De nuestras Plantas Puede ser Incluso Pues llamativo Después Para tener Ahí Una Visita De algunos De este Tipo De animalillos Entonces En todo caso Podríamos controlar Esa La cantidad De Plantas En las que Podamos Hacer el Control Y dejar Otras Para que Esos animales También puedan Andar Andar Por ahí Y podamos También Pues disfrutar Al fin De cuentas Todo lo que Estamos Tratando En este Curso Es para Disfrute Nuestro Y esa Parte Pues también La podríamos Este Incluso Integrar A nuestra A nuestro Disfrute También ¿No? Un concepto Más Es el De maleza Toda planta Que crece Donde no se Le desea Entonces Una maleza Yo les comentaba Que aquí En el jardín Tengo Dejé Dejo Este Cada año Florear Una planta De apio Y riega Sus semillas Y al rato Las estoy arrancando De los lugares Donde sembré Nuevas hortalizas Porque quiero Pues las hortalizas Que sembré Y no el apio Entonces Ahí sería Estaríamos hablando De una maleza Literalmente Es una planta Que está creciendo Donde no se le desea Después de ser Muy útil Y todo Pero es La estoy La estoy Controlando Porque en ese sitio En particular Pues no la No la quiero ¿No? Y a fin de cuentas Pues va a robar Nutrientes A mis otras plantas Simplemente Las cambio de lugar En ese caso Que son plantas Que tienen otro uso ¿No? Las plantas maleza Compiten con nuestro cultivo Quitando iluminación Nutrientes Agua Y espacio de crecimiento Este Este punto Es Particularmente Importante En macetas Cuando tenemos Macetas Y tenemos Más de dos Más de Más de Más de una especie Digamos Lo que sembramos Y nos crece Por ahí una plantita Una verdolaga Que decimos Ay la voy a dejar Porque Porque me la voy a comer Después Son plantas Cualquier planta Que está adicional A la que sembramos Compite mucho Y les quita Muchísimos nutrientes Sobre todo A nuestro A nuestro cultivo Entonces Si queremos Conservar Esa Esa otra planta Que salió Ahí junto Les digo Si yo Si yo En mi maceta Me salen Las semillitas De apio Que había Que había regado Mi plantita Del año anterior Pues quito los apios Y los trasplanto Nada más Pero En realidad La recomendación Es dejar En la maceta Solamente Lo que sembré Para que pueda Yo tener El mejor Desarrollo De mi planta Y el mejor Resultado En cosecha Eso es Algo importante Bueno Cuando el estado Fisiológico De la planta Es alterado Por el crecimiento De bacterias Hongos O virus Dentro de sus tejidos Eso es una Enfermedad Ahí ya estaríamos Hablando De otro tipo De organismos De microorganismos Básicamente Bacterias Y hongos Los virus Bueno Son partículas También Con Que causan Enfermedad ¿No? El causante De una enfermedad No únicamente Ocasiona Desvío De metabolitos Para el crecimiento O multiplicación De la gente Causal Sino también Pueden presentarse Alteraciones Metabólicas Causadas por Sustancias Producidas Por el agente Causal Entonces Muchas veces Vemos Alrededor De una Planta Que está Llena De algún De pulgón O que tiene Alguna enfermedad Por hongos O bacterias Vemos Enroscamiento De hojas Alargamiento De tallos Amarillamiento General Si Son Muchos De estos Organismos Excretan Sustancias Que son Reguladores De crecimiento De las plantas Precisamente Y pues Digamos Que engañan A la planta Y las hacen Por ejemplo Algunos pulgones Hacen que se Enrosquen Las plantas O las hojas Y así Estén más Protegidos De sus Depredadores Entonces Ellos manejan El crecimiento Digamos De la planta Están tan adaptados Tan evolucionados Junto con la planta A la que atacan Que a ese grado Han llegado De formar Las mismas sustancias Que las plantas Utilizan Para su crecimiento Y a Utilizarlas Para mejorar Sus posibilidades De sobrevivencia Entre las enfermedades Del follaje Por hongos Tenemos Cenicillas Mildius Alternarias Estas enfermedades Normalmente Las vamos a controlar Con fungicidas Con acción De contacto Que son Básicamente Estos Los que podemos Conseguir Más Más fácilmente Oxicloruro De cobre O sulfato Tribásico De cobre También hay Algunos otros A base de zinc Hay uno Que se llama Cinef Estos productos Son también De baja toxicidad Y los podemos Aplicar Yo les había comentado Que la calabaza La planta de calabaza Que les he mostrado En los En los Avances De nuestras Prácticas Estoy Ya está en una etapa En la que Muy pronto Va a tener Ataque ya De cenicilla Entonces Yo A partir de ahorita Necesito ya Empezar a aplicar Alguno de estos Fungicidas De manera preventiva De hecho También a estos Fungicidas De contacto Les llaman Fungicidas De acción preventiva Y para enfermedades De la raíz Como las pudriciones En la solanácea Se presentan mucho Los chiles Los jitomates Se utilizan Los Fungicidas De Sistémicos Comercialmente Hay muchos Pero Digamos que los más Utilizados Son estos Benlate O Tecto 60 Estos productos Ahorita Estos cuatro productos Que les he mencionado Para hongos Oxicloruro de cobre Sulfato tribásico De cobre Benlate Tecto 60 Son más bien Productos Agroquímicos Que Vamos a encontrar En las tiendas Especializadas Difícilmente Los vamos a poder Encontrar En Tiendas De Autoservicio En Supermercados Si Ni en Hot Depot Se encuentran Estos productos A veces Necesitamos ir A tiendas De agroquímicos Y aquí en México Bueno estarían Allá en Xochimilco Habíamos comentado De eso Por cierto Que lo tengo pendiente Hacer una lista De De estas tiendas Que podemos Tener aquí cerca En Xochimilco Hay una tienda De unos Japoneses Me parece Por ahí Comentaban De Hay una tienda En En la colonia Roma Que se llama Pancho Jardines Ahí también venden Muchos agroquímicos Fertilizantes Maquinaria Por acá Por el Norte Está Hidro Environment Ahí también venden Muchas cuestiones De estas Y equipo Para Hidroponia Sustratos Bueno vamos Vamos a seguir En eso Más adelante Les voy a hacer La lista De esos Establecimientos Para que De preferencia Hoy en la tarde En la noche Se los Se los incluya Con el material Que estamos viendo Ahorita Bueno Los métodos físicos Y agronómicos De control Todo esto Es control Integrado Lo que vimos Anteriormente Era un poco De control Químico Esto es Todavía siguiendo Con el control Integrado En los invernaderos Una serie De prácticas Culturales Pueden contribuir A paliar La incidencia De plagas Antes de plantar Debemos eliminar Malas hierbas Que puedan ser Portadoras Eliminar los restos De cosechas Anteriores En el interior Y también En el alrededor Del invernadero Se debe Procurar El empleo De plantas Sanas Que no vengan Contaminadas Del semillero Ya habíamos Hablado De la importancia De utilizar Sustratos Limpios Y mantener Estas plantas Saludables Todo esto Es control Integrado Es prevención Aquí estamos Hablando del invernadero Pero estaríamos También Podemos cambiar La palabra Invernadero Por jardín O por nuestra Hortaliza Eliminar Todas las malas Hierbas Que puedan crecer Tanto dentro Como en los alrededores Cuando se tienen Ya instalaciones De invernaderos Propiamente O de cultivos Intensivos Se colocan Mayas Aquí hablan De colocación De dobles Mayas En las bandas Y cumbreras De los invernaderos Colocación De doble puerta O malla En la entrada De los mismos Hay algunos invernaderos Hay algunos invernaderos En donde se cultivan Pues ya con Con bastante Intensidad Y a la entrada Pues tienen Tenemos doble puerta Como las del Algunos bancos Que nos Entramos a una Precámara Antes de entrar Al banco Y se cierra Hasta que se cierra La puerta Se abre la otra Incluso a veces Dentro del invernadero Hay presión positiva Entonces Cuando abrimos La puerta El aire sale Del invernadero No entra Entonces de esa manera Se evita Que cualquier plaga Pueda ingresar Y también cualquier Partícula Que nos pueda Causar enfermedades Como las Las esporas De hongos O bacterias Bueno Esto permite Esto de la colocación De las mallas Y las Y las dobles Entradas Permite paliar De forma eficaz Efectos de plagas Y virus Que los virus Se transmiten Básicamente Por plagas Vectoras ¿Sí? Mallas De 20 por 10 Hilos por centímetro Impiden el paso De individuos Más pequeños De Bemisia Tabasi Que es la mosquita Blanca Que es muy pequeñita Son muy Restrict Siendo muy Restrictivas Y mallas De 15 por 15 Hilos por centímetro O 12 por 12 Hilos por centímetro Que son Un poquito Más Abiertas Con resultados Satisfactorios En condiciones De campo Bueno Aquí están Las mallas Perdón Es que me está En cultivos Como jitomate O chiles Así los ponen Literal Envueltos En estas mallas Antiáfidos Para que no Puedan Tener contacto Con estas plagas Y les transmitan Los virus En los invernaderos Pues se tiene Doble capa La parte que es El plástico O vidrio Que es la cubierta Y luego Una Como un plafón Lo que sería Una especie De plafón En este caso Retractil Que serían Las mallas Antiáfidos En otras ocasiones No se tiene Propiamente El invernadero Sino que son Lo que sería Cultivos A cielo abierto Pero protegidos Totalmente Con mallas Antiáfidos Y esta sería Una malla Antiáfidos En una instalación Más casera Si tuviéramos Problemas De De plagas Que nos transmiten Virus Pues podríamos Todavía incluso Optar por esta Por esta forma De cultivo ¿No? Cultivar ahí adentro De esta De esta cubierta De malla Con malla Antiáfidos Por ejemplo Todo esto Sigue siendo Control Integrado De plagas Estamos evitando Las plagas Lo más que podamos Antes de utilizar Un método De control químico También Ya lo habíamos Mencionado La utilización De variedades Comerciales Resistentes A la plaga O al virus Así Se 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 escriben Los nombres De los virus Con sus iniciales Tomato Yellow Leaf Cool Virus Por ejemplo Sería un ejemplo De un virus Del jitomate Que causa Estos síntomas Los virus Hay que aclarar También Que los virus No se curan En las plantas Una planta Que se enferma De un virus Hay que Pues hay que Eliminarla Porque esa Ya no se va a curar Y los insectos Vectores Palomillas Blancas Pulgones Que se alimentan De esta planta Después se van a ir A posar Sobre otra planta Sana Y la van a Contaminar Entonces Por eso Se usan Las mallas Esas Antiáfidos Para Pues tratar Lo más posible Evitar Que Que se Contaminen Las plantas Con virus No es Posible Todavía En la mayor Parte De los Casos Este Controlar Los virus Sin embargo El desarrollo De variedades Tolerantes O resistentes Para el vector Y para el virus Ofrecen Una posibilidad De control Eso sería Lo que Lo que Mencionamos Desde el principio Las variedades Es la Mejor arma Digamos Para luchar Contra Contra Plagas Enfermedades Y virus No Aquí Bueno Este triángulo Es muy Ilustrativo De lo que Es el Manejo Integrado De plagas Por ejemplo Estas Tiritas Reactivas Son Se utilizan Para Detectar Plagas De virus Y de De bacterias Y de hongos Son pruebas Serológicas Les llaman Bueno El control La base Digamos Del control Integrado De plagas Es lo que Se llama El control Cultural Que sería Por ejemplo El control De malezas Que ya vimos El quitar Los residuos De la cosecha Anterior Por ejemplo Mantener limpio Lo más posible Nuestro cultivo Si Manejo Aquí hablan También de manejo De la nutrición Manejo De podas Etcétera Mantener Nuestro cultivo Lo más limpio Posible Luego El control Genético Es lo que Acabamos de Mencionar En la Diapositiva Pasada Es utilizar Variedades Que sean Resistentes Tanto Tanto a La plaga Que transmite El virus Como Al virus Mismo Por ejemplo O Resistentes A hongos Y bacterias Eso también Lo habíamos Mencionado Varias veces Y lo volvemos A mencionar Porque es Importante El control Biológico Es otra Etapa O otra O otra Herramienta En forma En forma Práctica Nosotros Podemos Podemos Dar Referencia A algunas Este Algunas Especies Que sabemos Que son Que controlan Algunos Algunas Plagas Por ejemplo Las Catarinitas O las Estos Caballitos Del diablo Y estos Animalitos Todas Ellos Son Depredadores De Pulgones De mosquitas Blancas De Arañitas Rojas Entonces Ahí Tendríamos Fauna Benéfica Que Podríamos Este Promover En nuestros Cultivos Si A veces No es fácil Promoverlos Pero bueno Por lo menos Este Cuando los Veamos Pues no No Tratar No No Quitarlos No Y bueno En el último En el último Piso De la Del control De plagas Pues ya está El control Químico Pero es la punta Es la parte Más pequeña Esa donde Esa donde No queremos Llegar Y eso No es nada Más No es nada Más por Cuestiones De De cuidados Del medio ambiente Sino que también En cultivos Más extensivos El control Químico También es muy Caro Cada aplicación Implica Una inversión Grande De energía En forma De Pues del tractor O la maquinaria Que utilizamos Para fumigar Pero también Mano de obra Y la mayoría De los productos Químicos Que utilizamos Para su control Son bastante Costosos Estamos hablando De productos Que llegan Sus precios Están Por kilo O entre Los 500 Y yo creo Que los 4000 Pesos Y un litro O un kilo De estos productos Sirve para una hectárea Entonces una persona Que tiene Varias hectáreas De cultivo Pues tiene Una inversión Bastante Respetable Tanto en Su plantación Como en todo Lo que le ha ido Aplicando Durante Su cultivo Entonces Yo les comento Que la agricultura Pues es para ricos La agricultura Es una Actividad De élite Porque Pues las inversiones Cualquier campesino Por sencillo Que lo veamos Ahí tiene invertido Sus buenos Miles Decenas De miles De pesos Por hectárea ¿No? Este Y también Otra cosa importante En la agricultura La información La información Como en toda actividad La información La buena información Es muy importante Para tener éxito En nuestros cultivos Y también Pues la buena información Cuesta Mientras más Nos informamos Mejor informados Estamos Y mejores resultados Obtenemos Pero El acceso A información Nosotros lo vemos Yo creo que En el día a día Ahora más claro Sobre todo Por el internet Por ejemplo Dedicarle Primero tener acceso A internet Pues ya nos cuesta Y luego Dedicarnos Una o dos horas Diarias A conseguir información No es así Tan Tan fácil Y bueno Al final de cuentas Todo eso se traduce En dinero O tenemos que tener A alguien Dedicado A conseguirnos Información Que necesitamos Entonces Pues las personas Que se dedican A la agricultura Necesitan Información De muy buena calidad Y pues la Mejor información Pues siempre va a ser La más costosa ¿No? Por aquí estamos hablando Por ejemplo Esta empresa Coppert Ah pues ese es un Ejemplo interesante Esta empresa Coppert Por aquí adelante Tengo varios enlaces Para esa Para su página De internet Es una empresa Que se dedica Precisamente Al control biológico De plagas Y muy especializada O muy orientada Al pimiento Al cultivo del pimiento Morrón En España Inició en España Y ahora está en México También Y estaba yo Revisando alguna Presenciada En unas de sus Conferencias en línea Hace unas Hace un mes Aproximadamente Y bueno Son unos especialistas Ellos ¿No? Son gentes Capacitadísimas Para el manejo De esas De esas Especies Que controlan Al trips Ellos manejan Como que su El coco Digamos Del 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 pimiento Morrón Son los trips Porque esos Transmiten virus Y Estas personas Se dedican A reproducir Otras especies De insectos Que controlan A esos trips Que se los comen ¿Sí? Y aplicar Esa tecnología Es bastante Costoso Necesitan Gentes Especializadas Yo soy agrónomo He visto Leído mucho Sobre eso Pero Francamente Para Ya llevar Un manejo De un cultivo Con control Biológico Se necesita Muchísima Muchísima Experiencia Muchísima Especialización Y obviamente Todo lo que Ellos venden Lo venden Carísimo ¿No? Entonces son Cultivos Muy Específicos En los que Ingresan Ellos El pimiento Morrón Es uno De los cultivos Actualmente Creo que De los cultivos De hortalizas Es el tercero De importancia Después del Jitomate No sé Cuál estará En segundo lugar Y en tercero El pimiento Morrón De importaciones Estados Unidos ¿No? Entonces Ahí es donde Están En donde Está el dinero ¿No? Porque son Este Especialidades Muy Hay muy Poca gente Especializada En esas Cuestiones Aquí Bueno Vamos a ver Si nos da Tiempo La próxima clase Empezamos a revisar Algunas Hojas técnicas De algunos Insecticidas Es interesante Verlas Porque tienen Una buena lista De Tanto de Plagas Como de Cultivos A los que Atacan Y Pues ahí También aprende Uno mucho Sobre Sobre Que Sobre Control De plagas ¿No? Vamos a ver Algún Insecticida Este Este es un Fungicida Sulfato de Cobre Y también Abamectina Es un Insecticida Vamos a ver Este Vamos a ver Su Su etiqueta Yo creo que Por lo menos Esta etiqueta De la Grimec Vamos a revisar La próxima La próxima Clase Y si la pueden Ir revisando En el Inter Pues también Estaría bien Es Es Información Importante Adelante Con plagas Las plagas Les comentaba Pueden ser Insectos Acaros Nemátodos Y Gasterópodos Principalmente La mayoría De los De las Larvas O este Gusanos Que Que atacan A nuestras Plantas Que se comen El follaje Son estas Gusano Alfiler Estos son Nombres Científicos Queiferia Licopersicela Gusano Cogollero Spodoptera Frujiperda Gusano Del fruto Heliotis Virescens Gusano Falso Medidor Tricoplusia Gusano Soldado Spodoptera Y bueno Aquí Les puse Como control Para la mayoría De estos De estas Orugas Pues con Un piretroide Como el que Les mencioné Hace un ratito El fenvalerato Que se puede Encontrar Fácilmente Y no es Demasiado Tóxico Tampoco es Inocuo Eso también Lo tengo que Aclarar Acaros La araña Roja Hay varias Especies Tetranicus Panonicus Afidos Que son Pulgones Afis Misus El minador Los minadores De la hoja También hay Varias especies Una de las Más Generalizadas Es Liriomisa Trifoli Mosquita Blanca Bemisia Tabasi Caracoles Aquí también Les puse Para controlar Caracoles Hay una trampa Ahí ingeniosa De utilizar Cerveza Para Este Parece que les gusta Mucho Pero se ahogan En la cerveza Entonces Ahí se controlan Estos dos Videitos Estaría Interesante Este Revisarlos También Se los dejo El enlace Para que lo puedan Este Revisar Adelante Vamos a hablar Un poquito De los De los De cada una De las plagas Que ya mencioné Con un poquito De De detalle Si Los minadores De la De la hoja Bueno Hay varias especies El minador americano Es muy polífago Es decir Que come De muchas Especies Tiene muchas Plantas Hospedantes Se dice Tales como Crisantemo Gerbera Gipsofila Bueno Esas son Ornamentales Pero nos Interesaría A nosotros Que también Consume Apio Pimiento Chicharo Haba Papa El daño Más Directo Es causado Por larvas Que minan El tejido Vegetal Provocan La desecación La caída Prematura De las hojas Y daños Cosméticos Este daño Que van causando Que van Minando la hoja También lo pueden Ver aquí En este enlace Hay un video También interesante Con tomas Muy Muy cercanas A Las Plagas Cuando están Atacando El cultivo Los daños Directos Causados Por los Minadores De hojas Pueden llegar A destruir Totalmente Plántulas Y plantas Jóvenes Las punteaduras De alimentación Hechas Por las Hembras Adultas También Pueden Disminuir La cosecha Aunque Con excepción De los Cultivos Ornamentales Esto suele Tener Menos Consecuencias En lo Referente A que Los cultivos Ornamentales Al dañarse La La apariencia La estética De la planta Pues ya El valor Casi se Anula En cambio En hortalizas Pues podemos Todavía recuperar Si aplicamos Algún control Todavía podemos Recuperar La parte De interés Sin un daño Demasiado Severo En nuestro Producto Los daños Los daños Indirectos Aparecen Debido A las Enfermedades Causadas Por hongos O bacterias Que penetran En el tejido Vegetal A través De las Punteaduras Estos Animales Tienen Un estilete Y con ese Perforan La cutícula La cutícula De las Hojas Y a través De ese Se alimentan De la savia De las Hojas Por eso Es importante A veces Yo les comento No Utilizar Yo no recomiendo Utilizar Los jabones Porque los jabones Lavan Precisamente La cutícula Y dejan Expuesta El tejido A hongos Y bacterias Entonces Los jabones Los detergentes Son muy Agresivos Con estas Cutículas Y mucho Las personas Que hablan De control Ecológico De plagas Y esto A veces Recomiendan Jabones Jabón potásico Y no sé Algunas cosas De esas Pero hay que Tener siempre Cierta Desconfianza De eso Porque Son muy agresivas Les digo Con la cutícula Y además Si se utilizan Jabones En los agroquímicos Pero Son dosificados De forma Muy precisa Y nosotros En una cocina En una casa Pues no tenemos Ni los Ni los equipos De medición Para poderlo dosificar Ni tampoco Los equipos Para evaluar En que concentración Quedó Nuestra Nuestra solución Jabonosa Entonces Ese tipo De cosas Que son Más de laboratorio Pues no hay que Más bien Prefiero No entrarles Y yo recomiendo Siempre Ya productos Formulados Para plantas Para uso En plantas Precisamente Y hasta aquí Lo vamos a dejar Bueno Nada más Vamos a terminar De ver esta especie Con la otra Diapositiva Rápido Y ahí lo vamos a dejar Porque ya estamos En el tiempo El control De este minador Se puede hacer Con el Imidacloprid Que les Lo vamos a ver Lo vamos a ver Este uno por uno El imidacloprid Es este Producto Ah pero no Tengo prendida Mi cámara Perdón Este Luego les voy a mostrar Cada producto De estos Este se aplica Al suelo Es sistémico El Talstar Es un piretroide Se aplica Al follaje Y el Fenvalerato Es otro piretroide Que también se aplica Al follaje El Fenvalerato Es el que mencionamos Que se consigue Este producto De casa y jardín Que se consigue En el supermercado Nada más Para terminar Con esta Con esta especie Para no dejarla A la mitad Este es el daño Que causa la larva Al ir alimentándose De la hoja De hecho empieza Con una Con una perforación Delgadita Y conforme va creciendo La La larva El caminito Digamos que se va Haciendo más Es un túnel Se va haciendo más Más este Más ancho Si Hasta que termina Por salir La La larva De la hoja Se Forma su pupa Y se tira al suelo Se entierra Y de esa pupa A las A los nueve días Emerge el adulto Que es esta mosquita Que va poniendo Sus huevecillos Otra vez En la superficie De las hojas El huevecillo Rápidamente Eclosiona En un día Y vuelve a formar Las larvas Que se alimentan Del tejido interior De las hojas Es muy típico El daño que causan Este Digamos que es muy fácil Identificar esta plaga Los minadores De la hoja Que son muchas especies Liriomisa Y otras Bueno Les voy a mandar Estas diapositivas Hoy en la Más tarde Les voy a mandar Pues Todo lo que tengo De Plagas De descripción De plagas Para que Si ustedes Pueden avanzar Y ver Estos videos De Coppert Sería interesante Ahí podemos Ver En forma De video Bastante Además Bastante bien informados La descripción De estas plagas Y los daños Que causan Si Estas diapositivas Gracias.